Destacar algunos temas, platicar con ustedes algunos asuntos, particularmente en un tema que es obligado, que es de coyuntura y la circunstancia que ha generado en el tema económico del Estado. Primer asunto que yo quiero enfatizarles porque se ha estado, pues, escribiendo y se ha estado percibiendo como si hubiera una confrontación del gobierno del Estado con el gobierno de la República. Primer asunto, no hay ninguna confrontación del gobierno del Estado con el gobierno federal. No la hay, no la ha habido y de mi parte no la va a haber. Segundo, lo que tenemos es un tema que resolver con las maestras y maestros agrupados en los dos sindicatos o más, no sé, hay varias agrupaciones sindicales, pero evidentemente las dos más conocidas que es el CENTE con S y la CENTE con C, de que tenemos que encontrar la manera pronto de cómo atender una demanda que hay que ser sinceros, hay que ser, ¿cómo se llama?, claros en esto, pues es un derecho que les asiste. Más allá de la circunstancia, o nos guste o no nos guste, hay compromisos que hicieron gobiernos con las maestras y los maestros y se tienen que resolver. Junto con ello, sí destaco, y es la información que ya hemos compartido con ustedes, que esa circunstancia de adeudos recurrentes, de a veces de nómina, que ha sido lo menos porque vamos al corriente, eso también hay que destacarlo. En la nómina con las maestras y los maestros vamos al corriente, donde hay retrasos en el pago de algunos bonos, de algunas compensaciones y de algunas prestaciones que se convirtieron en obligación para el gobierno, como apoyos para unos libros, o apoyos para algunos programas culturales, que es una lista bastante larga, que por cierto, en el marco de una nueva circunstancia, esas cosas se tienen que revisar, hay que revisarlas con los propios maestros. No está la economía ni del Estado, ni del país, como para estar financiando libros en paralelo. Por ejemplo, hay libros que son los oficiales, que son los que se entregan en las escuelas, pero adicionalmente a ello, la CENTE ha venido editando unos libros que ellos elaboran, y me parece bien la iniciativa de generar materiales como un complemento al fortalecimiento de la educación, así lo han planteado, pero eso no lo puede seguir pagando ni el gobierno federal, ni el gobierno del Estado. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos. En esta etapa, en una nueva etapa, eso habrá que revisarlo juntos, tampoco es una cuestión que estemos nosotros determinando de manera unilateral. Junto con ello también, decirles que partimos de una realidad. La realidad, el gobierno de Michoacán en su momento, hablo del año 1992, firmó un acuerdo de descentralización educativa que a la postre resultó negativo para el Estado. Esto no es de ahora, porque eso es importante que lo volvamos a contextualizar. Lo que hoy estamos viviendo no es un tema que empezó hace un año o dos años, lleva por lo menos, ¿cuántos años son del 92 para acá? Si hacemos la cuenta, 26 años, 26 años desde que se firmó ese convenio, y que sólo el primer año se mantuvo o se cumplió las cláusulas del convenio. Y después, por diversas razones, ese convenio no se cumplió y con el paso del tiempo se convirtió en una carga financiera para el gobierno que no tenía manera de cubrirla. Es decir, creció el monto aportado por el Estado que fue imposible que se cubriera por no haber una fuente de financiamiento o de recursos para ello. Esto ya lo hemos platicado mucho con ustedes. Ese tema hay que resolverlo y esa es la importancia de esta coyuntura. Y ahí yo solicito al gobierno de la República, al presidente de la República, que nos ayude, que sea solidario con Michoacán. Michoacán siempre ha sido un Estado que lo ha acompañado desde hace muchos años en su proyecto político y que en justicia habría que regresarle ese trato al Estado de Michoacán. Y siempre lo ha dicho, que él quiere mucho a Michoacán y los funcionarios de la República, cada vez que nos reunimos o vienen, no reiteran el cariño que el señor presidente de la República tiene con Michoacán. Bueno, hoy los michoacanos les pedimos, les solicitamos, nos ayude a encauzar y a resolver esta circunstancia de una vez por todas, una solución estructural, porque tampoco se trata de recursos extraordinarios y otro fondo por aquí y otro fondo por allá, como bien lo dijo él, así no se resuelven las cosas, resolvámoslo de manera estructural. ¿Eso qué significa? Que el gobierno de la República, siendo el responsable de la educación y el Estado de Michoacán siendo coadyuvante y concurrente, pues hagamos lo que nos toca y con ello resolver para siempre una queja recurrente de los maestros y maestras de que no se les cubre su salario. Y eso nos lleva, entonces, a que pongamos en orden todo, una reestructuración de fondo de la propia Secretaría de Educación del Estado y a redimensionar las estructuras y programas, oficinas, áreas, todo. Y junto con ello, de manera conjunta, porque se ha intentado difundir o permear y creo que en buena medida se ha logrado, de decir que a los maestros no se les paga porque el gobernador se robó el dinero o porque el secretario de Educación se robó el dinero o porque el gobierno de su conjunto se roba el dinero. No, nosotros no nos robamos ni un peso y ahí están los números, pero si eso no fuera suficiente, que juntos ordenemos una auditoría de fondo para que todo mundo quede contento o si no contento, quede debidamente informado de cómo se manejan las cosas. Pero la auditoría va a ser para todos, para todas y para todos, porque eso incluye todos los programas que se le han dado a la CENTE de manera recurrente cada año y todos los apoyos extraordinarios que se les han transferido. La auditoría tiene que ser para todos, empezando por sus dirigentes presentes y pasados. Todos los dirigentes de la CENTE tendrán que responder también ante una auditoría de esta naturaleza, porque es muy fácil ver la basura en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Entonces, es un manejo sesgado de la información. Pero reitero y repito, es ahora la gran oportunidad para que el problema educativo de Michoacán se resuelva de una vez para siempre. Con ello, evitaremos este desgaste como el que hoy estamos viendo. Con los gremios magisteriales. Dos, vamos a evitar un trato discriminatorio para las maestras y los maestros. Y tres, y lo más sustantivo, y vuelvo a ser en el vecino medio, es que no se siga afectando la educación de las niñas y los niños de nuestro Estado. Y tercero, la apertura para que tengamos un diálogo permanente, abierto, franco, y convoco nuevamente, como ya lo hemos venido haciendo, a las partes, en este caso a las maestras y a los maestros, a que retomemos y nos sentemos o avancemos en la mesa para que, mientras se arreglen las cosas de fondo, vayamos dando solución a temas que son, digamos, más urgentes. ¿Qué será más urgente? Y eso lo hemos estado atendiendo. Pues el pago de sus quincenas. Luego, ¿qué cosa será enseguida? Pues a lo mejor el cumplimiento de algunas de sus demandas en torno a los bonos que han reiterado se les debe. Y luego vendrán cosas de carácter administrativo, como reubicación de plazas, como que claves, como que hay muchas cosas ahí que son de carácter administrativo y que no se resuelven. En la mayoría de los casos se les ha dado atención y casi siempre se detienen porque la información que nos tienen que entregar no la hacen. Y nosotros no podemos hacer trámites sin cuidar los procedimientos que después nos generan dificultades. Yo veo en los puntos que ha difundido el Magisterio, diciendo que tienen problemas de carácter económico, que tienen temas de carácter administrativo, que tienen temas de carácter político. Si es política educativa, la tratamos. Pero no entiendo por qué tengamos que sentarnos en una mesa a tratar temas de carácter político, pues ellos no son partido político. Podrán militar, y es público y conocido, que la mayoría, o algunos de ellos, para no generalizar, pues son militantes activos de hoy el partido en el gobierno. Esa es otra cosa. Pero de eso es su derecho. Lo que tenemos que resolver es el tema de los adeudos y los temas de carácter administrativo para regularizar su situación según sea el caso. Y el último tema es reiterar mi solicitud al presidente para que lo veamos con él, que nos podamos reunir de manera lo más pronto posible para que a ese nivel podamos tratar el tema y encontrarle una salida. Desde el 18 de diciembre formalmente solicité una cita. Lo voy a seguir haciendo porque nos hemos visto en eventos y eso, pero lo que requiere el gobernador de Michoacán es una reunión con el presidente formal para revisar agenda, los temas de Michoacán y acuerdos. Serían mis comentarios y tienen ustedes alguna pregunta con mucho gusto. Le agradezco al secretario de Educación y al secretario de Gobierno que me acompañe. Iniciamos con Vodka y Castillo de Televisa México. Sí, gracias, buenos días. La pregunta es, el día de ayer mencionaba sobre el exhorto para que se liberara de manera inmediata la toma de las vías ferroviarias. La pregunta es, ¿sigue en ese tenor y si esto implica utilizar la fuerza pública para poder retirar a los maestros de estos puntos ferroviarios? Primero, es obvio, es claro, conocido, público, el grado de afectación a la economía del Estado, pero más grave aún es a la economía nacional, porque el movimiento de cargas y demás no es para Michoacán. La mayoría tienen destino incluso fuera del país y en otros estados de la República. Entonces, sí es pertinente, y yo apelo ahí a la sensibilidad de los maestros para que no desquicien la economía, porque no hay cerrazón de parte del gobierno, ni federal ni estatal, tan es así que el gobierno federal ha estado mandando al oficial mayor de educación, que incluso ha venido a reunirse con ellos sin el gobierno del Estado, de manera bilateral, pero han estado al pendiente. Nosotros estamos abiertos permanentemente para reunirnos y buscar la alternativa. Se recurren a medidas de esa naturaleza cuando hay cerrazón, cuando no hay apertura, cuando no te quieren escuchar, pero eso no existe. Entonces, yo apelo a la sensibilidad y a su cariño por Michoacán, a su compromiso con la sociedad michoacana, para que no se siga afectando la actividad productiva, que es el soporte principal de la economía del Estado. Luego, el tema de las vías. El tema de las vías es estrictamente competencia federal. Cuando dice algún funcionario del gobierno federal que se resuelva el diferendo del gobierno del Estado con el magisterio, pues el diferendo es que hay que pagarles una cantidad de cosas que ellos están demandando. Y nosotros no nos cerramos, el gobierno del Estado no se cierra, a que se vayan revisando estas cosas y viendo cómo son atendibles por un asunto de responsabilidad. Ustedes saben que en noviembre del año pasado, formalmente, yo me salí del convenio, si lo queremos ver así, me salí del convenio porque es un derecho, pero también, junto con el anuncio de salida, la puesta sobre la mesa y hecha pública, hecho público, el compromiso del gobierno del Estado de concurrir con recursos, en la medida que el Estado pueda, para atender esta demanda importante que es atender la educación. Tan es así entonces que en diciembre tuvimos recursos extraordinarios para atender quincenas y atender aguinaldos. Pero en este mes yo acepté que se adelantaran participaciones sabiendo que eso va en contra y golpea el presupuesto del Estado aún en la prueba por el Congreso, pero responsablemente yo no puedo quedarme con los brazos cruzados o desentenderme. Entonces, acepté el ofrecimiento del gobierno federal y nos llegaron recursos el viernes por la mañana o el jueves por la tarde, cosa que permitió pagarles de inmediato su quincena. Es decir, porque algunos dicen es que ya se desdijo, no. Lo que pasa es que mientras el tema lo resolvemos con el gobierno federal, por responsabilidad con la educación y con miles y miles de maestras y maestros que están cumpliendo con su responsabilidad, decidí aceptar este ofrecimiento del gobierno federal y poder pagarles su quincena. Y voy a seguir haciendo todas las gestiones, todo lo que se tenga que hacer para que no dejemos de pagarles. Bueno, si el gobierno está haciendo eso en un gesto de reciprocidad, los maestros deben decir, oye, pues ya, ya nos manifestamos. Pero si mezclan su demanda de sus prestaciones y demás, si lo mezclan con un tema de carácter partidario y electoral, entonces, pues estamos afectando a la sociedad de Michoacán de manera irresponsable. Siguiente pregunta, Marta Elba Torres. Ah, nomás preciso un tema ahí del compañero que me preguntó. El gobierno del Estado no va a ir a ningún desalojo porque no es de nuestra competencia. Pero ya lo dije desde el jueves pasado o el miércoles, estoy a sus órdenes. Si el secretario de Ciudad Pública Federal me dice que coadyuvemos con ellos, nosotros siempre estaremos en la disposición de acompañar al gobierno federal en estas tareas. Pero, reitero, las vías son de jurisdicción federal y le compete a la federación. Fue muy desafortunado escuchar en una entrevista a la representante de Ferromex diciendo que el gobierno del Estado se desentendía de las tomas de las vías. No. Y esa señora debiera saber bien lo que dice porque fue subsecretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de la República y que no sepa que las vías son de jurisdicción federal. Me parece, pues no sé, incorrecto. Ahora, bueno. Sí. No. A ver, a ver, hermano. Es que el juego de palabras es muy complejo. A ver, no son de nuestra competencia desalojar las vías del tren. En consecuencia, es, y así está en la ley y en la Constitución, es de competencia federal. Si por la cauda de demandas que tiene la PGR, ellos decidieran desalojar las vías del tren con la fuerza pública y nos piden el apoyo, nosotros acompañaríamos al gobierno de la República. Pero no es un tema nuestro. No vamos a ir a tomar una medida en un ámbito que no sea nuestra competencia. Siguiente pregunta, Marta Elba, adelante, por favor. Y es que tiene que ver con esto, gobernador, porque hoy en la mañana, a las ocho de la mañana, el presidente dijo categóricamente que no va a reprimir al pueblo, esa fue su expresión, con un desalojo en las vías. Eso ya lo dijo hoy en la mañana. Y que fuera la opinión pública la que promoviera el desalojo. No sé cómo la opinión pública puede promover un desalojo de este movimiento en las vías. Esto es un poco complejo, pero ya lo dijo el presidente que no. Entonces, esto ya se entrampó, gobernador. Y la federación no quiere y el gobierno del Estado no puede, entonces aquí ya se entrampó. Pero no nos toca, no es que no podamos, no nos toca. Y eso tiene que ver con de dónde va a salir o al final de cuentas fueron adelanto de participaciones. A mí eso sí me preocupa, porque son 200 millones de pesos de adelanto de participaciones que de algún lado tienen que salir, no sé cómo le va a deshacer y que eso es lo que quiero que me conteste, y aquellos 400 millones que por lo menos hasta hoy, en la mañana también el subsecretario de Educación dijo que se les iba a dar. O sea, estamos hablando de 600 millones de pesos de cash, que ya, más lo que demanda la gente de bonos y más intereses y anatocismos, que vendrían siendo como 5 mil millones de pesos. ¿De dónde va a salir esto, gobernador? Porque hay un presupuesto, hay una ley de ingresos, hay una ley de ingresos, no se puede contratar deuda o créditos para pagar salarios. Entonces, al final de cuentas, ¿quién va a pagar los platos rotos en el tema del ejercicio presupuestal para pagar a la gente? A ver, primero debo reiterar, porque este es un tema que ayúdenme ustedes a clarificarle a la gente, porque fácilmente se confunde, porque a veces en el conocimiento popular no hay esta distinción entre a quién le toca y a quién no le toca. Las vías del tren son competencia federal, luego. Esas vías están concesionadas a particulares. Por ejemplo, la carretera esta, conocida como... ... ...